Música Con mi dolor, causando penas, me robando por ahí Sin una frase de cariño de mí, todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón que se ha cansado, me ha cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado y me he pedido Esas palabras que me llenan de dolor Úniste una persona que me arrulle entre sus brazos Hay que contarle mis lujos que se ha cansado Que me comprenda y que me quite de sufrir Úniste que me despierta y con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que te ha encantado Porque también tengo derecho de vivir Ay Úniste una persona que me arrulle entre sus brazos Alguien contable de mis triunfos y sus brazos Que me comprenda y que me quite de sufrir Úniste que me despierta y con un beso enamorado Que me despierta y con un beso enamorado Que me desvuelvan el amor que te ha encantado Porque también tengo derecho de vivir Gracias.